En el mejor momento de su vida El genio de la jarana Cristóbal Zorría Presenta Este concierto musical Para el norte, centro, sur y oriente del Perú Quisiera matar mis penas Y pa, pa, pa Que llevo dentro de mi alma Por tus malditos engaños Voy a tomar veneno para matarme Voy a tomar veneno para matarme Salud, salud Cristóbal Tú me decías te quiero Decías amarme Y ahora me has traicionado Por tus malditos engaños Voy a tomar veneno para matarme Voy a tomar veneno para matarme Quisiera matar mis penas En un vaso de licor A veces Quisiera tomar veneno Para morirme Y olvidarme De tu falso cariño chiquita Y siempre grabando Con Reyes Producciones Quisiera matar mis penas Que llevo dentro de mi alma Por tus malditos engaños Voy a tomar veneno para matarme Voy a tomar veneno para matarme Voy a tomar veneno para matarme Veneno quise tomar, cuando supe la verdad Pero mi amigo me dijo, esa mujer no es para ti Veneno quise tomar, cuando supe la verdad Pero Javiercito me dijo, esa mujer no es para ti ¡Vamos ya! Así es la vida, Cristóbal Cuando uno quiere, no nos quieren Cuando uno ama, no nos aman Pero mejor sigamos bailando, sigamos gozando En Cajay, Alejandro Huerta Aguirre Allá en Guari, Filomeno Valencia Sorría Así, así, así Y las manos arriba, los brazos arriba ¡Otra vez! A ti solita te quiero yo A ti solita te adoro yo Eres mi vida, eres mi cielo Eres mi única adoración ¡Eres todo para mí! A ti solita te quiero yo A ti solita te adoro yo Eres mi vida, eres mi vida Eres mi vida, eres mi cielo Eres mi única adoración Vamos bailando, vamos gozando Vamos bailando, vamos gozando Movidito, movidito Movidito, movidito, movidito Sigue bailando, sigue nomás Sigue gozando, sigue nomás Sigue bailando, sigue nomás Sigue gozando, sigue nomás Con el genio de la jarana Vamos a Cristóbal Así, así Muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Y la gente de Caraz Luis Pacoix Y Chabelita Ponte Con cariño Toma que toma Toma que toma Toma que toma tu cerveza Para ti Perú